Una mujer resultó lesionada después de que el vehículo en el que viajaba se impactó contra una camioneta que le quitó el derecho de paso en la colonia La Amistad. Los hechos ocurrieron cuando un hombre conducía una Ford Lobo perteneciente a la Plaza Galerías, donde transportaba muebles sobre la calle 17 rumbo al sur. En el cruce con la calle 34, el conductor giró al oriente y le quitó el derecho de paso a un automóvil Chevrolet, que circulaba en sentido contrario y que terminó por impactarse contra el costado de la camioneta. Debido al choque, la copiloto del Chevrolet se golpeó en la cabeza contra el parabrisas, ocasionándose una grave contusión en la frente, por lo que sus familiares optaron por solicitar apoyo a las autoridades municipales. Personal de tránsito tomó conocimiento de los hechos y consignaron el accidente ante el Ministerio Público para que el responsable pague por los daños causados, mientras que la lesionada fue trasladada a un hospital por sus propios medios. Con imágenes e información de Brenda Basaldúa para Telezócalo.